Nos quedo irnos de viaje Compartir locuras nuevas Nos quedo aquel tatuaje De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Te faltó mirarme sola Y pedirme que volviera No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más Nos quedo un par de canciones Que bailar sin más vergüenza Nos sobraban tentaciones Y dejarnos de apariencia Nos faltaba el compromiso Y yo no quemaba la impaciencia De buscarnos sin permiso Anda y vístete Que ya no llegas No te pude retener Entre tanta multitud Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más Y yo viví en ti sin más No, no te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más Sin más Y yo vivir en ti sin más